Distribuidora JM presenta La tienda de mi barrio Durante años, Doña Bella Rodríguez se ha dedicado al oficio de ser tendera. Hace poco, se instaló en el barrio La Paz de Tuluá y nos cuenta cuáles son las ventajas de tener tienda en su barrio. La tienda de un barrio se vende lo más mínimo, que puede ser una panelita que es un extracto menos de 600 pesos, se vende la media libra de arroz, tener lo que ellos más pidan acá en el negocio para que no se desplacen hasta allá al centro, y los precios cómodos. Hasta ahora, pues, yo desde poquito que estoy acá en Tuluá y el barrio ha sido muy bueno, o sea, mucha paz, mucha tranquilidad. Lo que más así por la mañana se vende, pues, todo lo que es así, lo que es los huevitos, el pan por la mañana, todos los llanos, para el desayuno de los niños, para los colegios, las escuelas. También para, pues, para decirle a los del barrio La Paz y los alrededores que es los estar esperando aquí con la atención y si en alguna cosa, pues, no les gusta, no les falle, me pueden decir que para eso estamos, para colaborarnos. Los espero acá con alegría y entusiasmo. Distribuidora JM presentó La tienda de mi barrio